Esto es algo que me pasa a mi, pues digamos que no me pasa todo el tiempo, pero si me pasa mucho La verdad es que lo recordé viendo el video de alguien más Y es que casi siempre, bueno no casi siempre, pero muchas veces Bueno a mi me gustan los videojuegos y me gusta jugar mucho en línea Entonces cada vez que conozco gente en línea Mi hermano también juega a videojuegos y lo invito a jugar con nosotros Y jugamos y él conoce a mis amigos y mis amigos lo conocen a él y entonces jugamos juntos Pero resulta ser que después mis amigos ya no se juntan conmigo O sea ya solo, ya solo se unen con él y juegan con él y es como que wey Eran mis amigos y solo juegan con él entonces me quedo solo Y entonces tengo que ser buenos amigos, nuevos amigos